Música Eso que tiene, hace que la mire Eso que tiene, mujeres envidien Eso que tiene usted, como un gato ratón de cuerpo percí Eso que tiene, es algo perfecto Que tiene, respeto el detector Que tiene usted Eso que tiene usted, hace que la mire Eso que tiene, mujeres envidien Eso que tiene usted, como un gato ratón de cuerpo percí Eso que tiene, es algo perfecto Que tiene, respeto el detector Que tiene usted Tal vez es la manera en que camina O como su ropa combina Sensualidad con clase divina Mirada que atrapa y notiza y domina Silueta de botella de Coca-Cola Eres única, mami, estás sola No hay nadie ni nada como ella Que Diosa más bella Eso que tiene, hace que la mire Eso que tiene, mujeres envidien Eso que tiene usted, como un gato ratón de cuerpo percí Eso que tiene, es algo perfecto Que tiene, respeto el detector Que tiene usted Tengo la historia más linda para contarte Eres tú el personaje más importante Que me digas que si es el final feliz Te corono como reina, como emperadís Mami, dame un chance Mami, dame un chance Esta noche voy a enamorarte Sentirás como el corazón te late Robaste el chocolate Eso que tiene usted, hace que la mire Eso que tiene, mujeres envidien Eso que tiene usted, como un gato ratón de cuerpo percí Eso que tiene, es algo perfecto Que tiene, respeto el detector Que tiene usted Tal vez es la manera en que camina O como su ropa combina Sensualidad con clase divina Mirada que atrapa y notiza y domina Silueta de botella de Coca-Cola Eres única, mami, estás sola No hay nadie ni nada como ella Que Dios sea más bella Eso que tiene usted, hace que la mire Eso que tiene, mujeres envidien Eso que tiene usted, como un gato ratón de cuerpo percí Eso que tiene, es algo perfecto Que tiene, respeto el detector Que tiene usted Eso que tiene, hace que la mire Eso que tiene, mujeres envidien Eso que tiene usted, como un gato ratón de cuerpo percí Eso que tiene, es algo perfecto Que tiene, respeto el detector Que tiene usted Chau